Música Señores saludos gracias por seguir este espacio globalizando con Manuel Cruz recordarle señores como siempre pues seguirnos a través de esta plataforma Falla Media a través de nuestras diferentes redes sociales lo puede hacer en Twitter, lo puede hacer en Instagram o también nos puede seguir a través de nuestro canal de YouTube suscribiéndose, dándole la campanita para que reciba este y todos nuestros análisis en el día de hoy señores vamos a hablarles sobre un acontecimiento que estará pasando en los próximos días que tiene vital importancia para la geopolítica a nivel global pero sobre todo para la región Indo-Pacífico estamos hablando de la visita oficial que estará realizando el primer ministro de la India Narendra Modi quien ha sido invitado a la Casa Blanca por el presidente Joe Biden y esto ha generado una gran expectativa en los Estados Unidos se presume que esta visita estará siendo presenciada por unos 5 mil descendientes indios e indios americanos que están tratando de llegar allí para presenciar este acontecimiento esto tiene señores una importancia capital para el tablero geopolítico global porque estamos hablando de que la India es en este momento el máximo competidor y un posible aledo estratégico de Estados Unidos en la lucha por mitigar los embates verdad del crecimiento y la expansión de la República Popular China de hecho hay una competencia una especie de guerra fría entre indios y chinos en la región del Pacífico ambos tratando de estrangular política económica y militarmente al otro por eso con el palo que acaba de dar China en la firma del acuerdo que restableció las relaciones diplomáticas entre los iraníes y los saudí no era de esperarse que Estados Unidos también tenía que buscar mecanismos para dimensionar sus contactos a nivel global y quien más que la propia India porque la India va a aprovechar esta oportunidad porque tenían prácticamente una alianza estratégica tanto con iraníes como con los rusos pero por la guerra en Ucrania en la que está de lleno Rusia invirtiendo recursos cuantiosos además invirtiendo prácticamente una gran parte de su arsenal militar y también ha puesto su prestigio político en juego en este momento Rusia no le puede garantizar ni reposicionamiento político a la India ni tampoco desarrollo militar por esa razón va a aprovechar Narendra Modi esta coyuntura que se le presenta Narendra Modi lo he dicho en otros momentos para mí es uno de los jugadores de la geopolítica más subestimados que hay en la actualidad usted piensa en líderes mundiales inmediatamente la gente piensa en Putin piensa en Obama piensa en Xi Jinping piensa en otros ¿verdad? sin embargo este señor es uno de los mejores jugadores de cartas en el tablero geopolítico global de los últimos 20 años este hombre ha dimensionado la figura de la India en el tablero geopolítico y él mismo es un gran jugador y un gran conocedor de la geopolítica por eso me parece que va a ser sumamente importante y debemos estar todos en la expectativa de lo que va a surgir de allí de la agenda que este señor va a estar agotando en la Casa Blanca hay que decir que este señor se va a convertir llega el 21 de mayo va a estar el 21 de este mes perdón va a estar en Nueva York celebrando el día del yoga y de ahí va a volar desde Nueva York hasta Washington el día 23 de este mes este señor va a estar participando dando un discurso en la reunión conjunta en el Capitolio en el Congreso de los Estados Unidos esto es importantísimo por lo siguiente primero pero ustedes saben que en Estados Unidos hay una gran división hay una gran fracturación que se pone en manifiesto sobre todo en el Congreso y sin embargo la carta de invitación que se le ha hecho al señor Narendra Modi para que vaya a disertar sobre el futuro y la visión de las relaciones que él tiene entre Estados Unidos y la India ha sido firmada nada más y nada menos que por los líderes de ambas cámaras y también por los líderes de la oposición en conjunto se han puesto de acuerdo para invitarlo a que él vaya a disertar ¿qué ha dicho entonces la Asociación Histórica de la Casa Blanca? escuchen bien lo que significa esto señores Narendra Modi se va a convertir en el tercer líder en la historia de los Estados Unidos fuera de los representantes de Israel en disertar en más de una ocasión por ante el Congreso de los Estados Unidos escuchen solamente cuáles dos figuras se han parado en la historia de los Estados Unidos en el territorio del Congreso en una asamblea conjunta a disertar solamente Winston Churchill y Nelson Mandela han sido los únicos dos líderes mundiales que fuera de Israel han estado dos veces en el Congreso disertando desde solo por eso esto se convierte en un acontecimiento pero vuelvo al plano geopolítico como todos ustedes saben ya la India forma parte primero de los BRICS y segundo también la India jugando al equilibrio geopolítico ¿verdad? los BRICS que buscan hacer competencia con el G7 la India también entonces forma parte de la famosa alianza CUAC que es una alianza militar en la que están unidos Estados Unidos Japón y Australia sobre todo para contrarrestar la influencia de China en la región Indo-Pacífico que es la región en términos geopolíticos más importante del mundo pero ¿qué pasa entonces aquí? ¿de qué forma de qué forma podrían India contrarrestar a China en la región de Indo-Pacífico? me parece que China lleva una gran parte de la delantera la India ha comenzado con un proyecto para contrarrestar el collar de perla de China que es como se llama el proyecto de infraestructura que desarrolla a través de su ruta de la seda la India tiene un proyecto que ha denominado el collar de diamantes que busca colocarse en espacios geoestratégicos precisamente para contrarrestar los intereses chinos que China tiene también contactos con diferentes países en la búsqueda ¿verdad? de expandirse a nivel planetario pero sobre todo uno de los países donde hay mayor infraestructura y de mayor importancia geoeconómica y geoestratégica para la nueva ruta de la seda es precisamente Pakistán que es el enemigo histórico de la India está Bangladesh está Sri Lanka está Djibouti ¿verdad? donde China mantiene digamos vigilados sus intereses en el estrecho de Van Bernadette además habría que controlar también o por lo menos tener importancia geoestratégica para poder controlar el índico en el estrecho de Ormus y en el estrecho de Málaga y ambos están jugando a reposicionarse desde allí a través de diferentes aliados a través de infraestructura vuelvo aquí a la visita señores de el señor Narendra Modi y Joe Biden me parece que lo que salga de aquí de hecho ya hay una reunión previa en esos días de el asesor de seguridad nacional señor Sullivan de la Casa Blanca con su homólogo de la India para darle digamos curso preliminar a la declaración conjunta que se estará publicando cuando finalicen las actividades también hay una cena pautada en la Casa Blanca con el presidente y la primera dama de los Estados Unidos esto básicamente va a afianzar una estrategia conjunta que tiene Estados Unidos y la India desde el punto de vista tecnológico y militar que se anunció en mayo del año 2022 ahora por ejemplo en la reunión del G7 que se realizó en la emblemática ciudad de Hiroshima allá se pudo ver perfectamente el maridaje que hay entre Joe Biden y el presidente y el primer ministro Narendra Modi mandando un mensaje bastante evidente de que las relaciones entre la India y Estados Unidos están en su mejor momento esto hay que prestarle mucha atención señores porque la India es un actor digamos es el actor fundamental yo diría que más allá inclusive del propio Japón para poder Estados Unidos poder mitigar un poco los intereses estadounidenses sobre todo ver si puede expandir su influencia en la región Indo-Pacífico de lo contrario le sería muy muy difícil que pudieran detener la expansión china el otro ingrediente al que hay que prestar atención es que al mismo tiempo al mismo tiempo la India mantiene relaciones muy estrechas con Rusia y también con Irán que son importantes y contrincantes de Estados Unidos entonces vamos a ver a mí me parece que la India va a jugar la geopolítica de pelar el diente donde le convengan sus intereses y tiene no solamente conflictos con China por un tema geoeconómico un tema de la busca del liderazgo en Asia sino también temas territoriales como los conflictos que tienen en la zona del Tíbet de hecho hasta así lo le dio en un momento determinado al Dalai Lama y eso incomodó a los chinos cuando decidieron apoderarse de estos territorios en 1959 me parece que a partir de esta dinámica es muy probable que el tablero geopolítico de Asia tenga importantes cambios sobre todo en la dinámica comercial y esto evidentemente va a obligar a los chinos a tener que redimensionarse a mí me parece que esto va a hacer que los chinos se sienten aprovechar esta coyuntura que acaban de tener con los saudí y van a potencializar sus relaciones con los saudí para mandar un mensaje contundente de que si tú estás coqueteando con mi principal competidor entonces yo voy a coquetear con tu principal aliado en la zona del Medio Oriente ustedes recuerden señores vamos a seguir dando seguimiento a estos acontecimientos más adelante vamos a describir en qué consiste fundamentalmente hasta donde ha llegado los conflictos geopolíticos entre los chinos y los indios ya en un capítulo más ampliado pero ustedes recuerden seguirnos a través de este espacio Globalizando con Manuel Cruz a través de esta plataforma Falla Media y nos vemos en la próxima ¡Gracias!